en donde solicito formalmente que el IFE organice por lo menos dos debates y a su mismo también les envío una carta a los contendientes pero lo hacemos formalmente y la institución quien debe de convocar y de realizar es el IFE pero como ha estado pasivo entonces lo hacemos precisamente formalmente